Quesadillas de flor de calabaza, quien quiere están deliciosas. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que estén muy bien. Aquí rapidito preparé unas deliciosas quesadillas de flor de calabaza, ya que es la que me borra de flor. Y bueno, mi hermana me trajo un paquetito y bueno, vamos a aprovecharla. Además que también mi esposo ya no quería nada de carne, dice que ya estaba fastidiado de comer tanta carne. Y bueno, apenas si le cayeron estas deliciosas quesadillas de flor de calabaza, que son muy fáciles. Aquí puse las tortillas de maíz en el comar, le puse queso, le puse la flor de calabaza que yo la freí con cebolla, le puse chile, le puse ajo, sal, un poco de aceite y también epazote. Así lo van a freír solamente por unos tres minutitos, no lo dejen tanto tiempo para que la flor no se les apague. Ya ven que casi no rinde. Es muy, son muy ricas estas quesadillas deliciosas. Y miren, aquí nos quedan, le pueden poner un poquito de aceite para que queden tostaditas o doraditas. Pero si ustedes las quieren hacer así, nada más, sin aceite, no se preocupen, pueden hacerla. Porque las calabacitas sueltan su juguito, deliciosas, así es como quedaron, miren. Bueno, y aquí el señor. Y bueno, aquí mi esposo ya va a disfrutar de estas deliciosas quesadillas. Flor de calabaza porque dice que ya no quería carne ni nada de eso. Quería algo, este. Algo suave. Algo suave. Sí, esto es bueno. Está bien buenísimo. Esas manos de trabajador. Así es. Manos de hombre trabajador. Manos de chambiadora. Todo polviado, pero ya andamos. Encien. Luis, la salsa pica o está bien? Está bien. Está apenas bueno. Está bueno. Está pedo. Está bien bueno. Braca. Muchísimo.